El día de ayer a las 7 de la tarde en un procedimiento que la verdad es que a la luz de los antecedentes parece ser bastante particular, extraño, raro. Mire, la historia es la siguiente. Había una persona detenida en Cerro Alegre, en el sector de la comuna de Parral. A ese lugar concurre una patrulla de carabineros y toma detenido a esta persona que había sido detenida por conducir bajo los efectos del alcohol. Esta persona es llevada a la comisaría, el fiscal de turno determina que esa persona quede en libertad y el suboficial a cargo del procedimiento concurre en el automóvil policial junto a un cabo a llevar a esta persona que había sido detenida a su casa como un acto de buena voluntad, señala la institución. Es en ese contexto que la persona que había sido detenida llega a su casa, lo llevan a su casa los carabineros de buena onda, esta persona entra a su casa y el suboficial se queda en la entrada de la casa afuera conversando con la señora del que había sido detenido. De pronto vuelve a salir la persona que había sido detenida y le entierra un puñal en el pecho a este suboficial de carabineros. El ataque fue repelido por el cabo que acompañaba a este suboficial y es llevado a este funcionario de carabineros hasta el hospital de Parral. Ahí perdió la vida, en una situación terriblemente dramática. Y por orden de la fiscalía, ahí estábamos viendo que es la brigada de homicidios de la PDI quien quedó a cargo de esta investigación, porque hay varias cosas que llaman la atención respecto a este procedimiento, cómo se da, por qué finalmente son estos dos carabineros los que trasladan a este detenido hasta su hogar. Y es ahí cuando este detenido ataca y le quita la vida a uno de ellos. Sí, mira Julita, aquí hay elementos que faltan dentro de esta historia para poder tomar juicio o partido frente a una determinada opinión. Pero mira, elemento objetivo, hay un procedimiento policial en el cual esta persona es detenida por conducir en algunos artículos se dice bajo la influencia del alcohol, en otros en estado de herida que hay una diferencia sustancialmente, hay una diferencia. Pero tras haber consumido alcohol. Claro, hablemos de bajo los efectos del alcohol. Pero el carabinero, el mismo que lo detiene posteriormente, le ofrece en este rol de comodidad pública de llevarlo a su casa. Ahora, el tema es esta, en que uno se pregunta las causas de por qué reacciona de esta forma. ¿Por qué toma un puñal, un cuchillo y le propina una estocada en la parte frontal de su cuerpo? ¿Por qué? ¿Podemos asociar el consumo de alcohol a una situación de índole sentimental? ¿Estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol por algún problema sentimental? ¿Y él, dentro de ese razonamiento o de esa nube que tiene en el momento en que ve al funcionario conversando con su señora, haya desatado una pasión? ¡Qué doloroso, claro! Criminológicamente hablando, estoy tratando de entender por qué reacciona así. Sí, porque hay algo que falta en esta... No, 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 lo estaba escuchando. Es que yo cuando leí la noticia me dio la misma sensación. Dije, no, como uno dice, se puso celoso y por eso. Pero finalmente tú ves que Carabineros te ayuda de esa manera. O sea, te dice ya lo vamos a llevar hasta su casa. Por protegerte, por cuidarte, no habías quedado con arresto tampoco, no habías quedado arrestado. Y finalmente termina apuñalándolo, pero porque lo ve conversando con su mujer y se pasa algunos rollos. O porque su estado, el estado... Pero lo que me llama la atención es que si hubiera estado tan, tan, tan mal, no sé si lo llevan hasta su casa. O sea, quizá, claro, a mí una condición media psicopática. Porque la reacción tan violenta es raro por ver conversarlo con una... Es súper extraño. En general, a ver, es que acá perdón es todo raro. Sí. Es toda la historia rara. Si a mí me detienen conduciendo bajo el estado de... Bajo influencia de alcohol o estado de bría acá. Hay que entender un poco. Acá en Santiago me detienen, Carabineros no me irán a dejar a la casa. No, no es muy raro. O sea, si el fiscal dice, déjenla que se vaya, probablemente quede detenida al menos una noche. No me van a dejar libre y posteriormente mucho menos me van a dejar a la casa. En las zonas rurales hay otro tipo de relación entre Carabineros y los vecinos. Se conocen todos. Usted que ha vivido, ya que ha estado cargo de retene en zonas rurales, sabe que hay una relación distinta. Y que quizás que por lo mismo lo fueron a dejar, en fin. Pero eso hace que se hayan quizás conocido de ante todos. Sí, tal como tú señalas, en provincias uno se relaciona de otra manera. De otra manera. Acá la relación es muy dura en Santiago y en las capitales regionales. En las ciudades. Es complicado. Pero en lugares como Parral, todo el mundo se conoce prácticamente. Porque la gente es de ahí. Y el Carabineros también reacciona de otra forma. Por ejemplo, este es un gesto de amabilidad que él lo haya llevado a su domicilio. Claro. Pero esta persona reaccionó de una manera totalmente... Además, no es en Parral mismo, es en un sector que se llama Cerro Alegre, que es más pequeño aún. Claro. En donde todo el mundo se conoce. Yo creo que primero hay que establecer si es que hay alguna historia previa. O sea, si se conocían de antes. Si esta persona que atacó a este suboficial de Carabineros lo conocía, si tenían alguna historia. Si la mujer de esta persona también lo conocía, si es que era motivo de celo. ¿Por qué este suboficial decide llevar a esta persona a su casa? ¿Lo conocía de antes? ¿Hay algún grado de amistad previa o qué sé yo? Y lo otro es que el procedimiento parece no ajustarse a lo que corresponde. Entonces, es súper complejo porque... ¿Por qué? Porque, no sé, Carlos Maciato, yo le digo el procedimiento no corresponde porque Carabineros no es un taxi, no es un radiotaxi. A mí lo que me produce el problema es lo que sobra, no lo que falta acá. Claro. ¿Qué es lo que sobra? Porque un procedimiento por manejo de esta obridad o por influencia del alcohol, lo que va a pasar es que si la persona está muy bebida, lo van a dejar ahí hasta que se le pase. Eso es lo que yo he hecho. Uno. Dos. ¿Qué va a pasar después? Le van a decir váyase porque va a quedar citado bajo percibimiento del fiscal y va a tener una audiencia con posterioridad. Hasta ahí el procedimiento normal. Ahora, puede ser de buena fe que lo hayan ido a dejar. Claro, pero bajarse, esperar, conversar con la señora, eso ya me genera una situación que va más allá de lo que corresponde. Claro. Ah, claro. General, y usted, ¿qué me dice del procedimiento? ¿Estuvo de más todo eso? ¿Se hizo de más en este caso? Yo creo que en provincia no está de más porque es parte de la relación social. Respecto al tema de la señora, ese es el punto porque perfectamente el carabineros puede haber estado conversando sobre la situación de su esposo, tratando de ver la causal de por qué él estaba en ese estado de ebriedad, conduciendo, si hay algún problema familiar. En el fondo está orientando a lo que hace el carabinero, interrelacionarse, conversar con, para poder ayudar a este otro problema. Y eso puede haber sido malinterpretado por el, si estaba todavía bajo los efectos del alcohol, lo hace entrar en una... Eso es lo que llama la atención, que el fiscal haya ordenado que lo liberaran, porque si el tipo estaba bebido, debería haber esperado en el calabozo hasta que es lo que le pasaría a cualquier otro cristiano. Es que el fiscal y el abogado nos pueden ayudar, el fiscal nos dice a ti, libérelo a tantas horas, libérelo, pero significa tomando los resguardos del caso, y eso los tiene que tomar la policía. La misma norma establece que una persona no puede caminar, tiene que quedarse en la comisaría hasta que eso pase, efectivamente. Y luego de eso, carabinero dice, usted queda percibido, de hecho le dice que queda percibido por el artículo 26, es decir, necesito saber su domicilio, necesito saber todo esto, y va a quedar citado por la fiscalía para un día para una huya.